Hola amigos de Córdoba, yo soy Sammy y los quiero invitar a Espacio Quality, este 3 de septiembre donde daré un concierto especialmente para ustedes. Si les llevo mi gira, me quito el sombrero y no se pueden perder este concierto. Nos vemos, este 3 de septiembre, les mando un abrazo.